Y es que muy a menudo hay bloqueos de jupa, de cabeza, y eso no tiene una si ni siquiera darse cuenta. Esos bloqueos son los peores, porque no dejan pasar la vida que todos merecemos. Por eso te hablaba de derechos, hay que desbloquearse y reclamarnos. Bueno, tengo el placer de tener a Sofía, maestro. Acabamos de terminar de ver la obra, un torbellino de emociones, de verdad, Sofía, increíble. O sea, te reís, pensás, lloras en escena. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Es que estoy un poco así, de lo que acabamos de vivir, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es una obra muy fuerte. Sí, bueno, primero agradecerte por estar aquí, Marta. Gracias por aceptar la invitación y además por tomarte el tiempo para conversar con nosotros y compartir esto, que creo que es muy relevante y muy importante en cualquier época, pero creo que máxime en estos tiempos que estamos atravesando y que es tan importante también hablar de la situación de la mujer en la sociedad. Y primero quiero decir que Luis Fernando Gómez, dramaturgo y director de El vuelo del barrilete, que es este monólogo, ahora les contará, pero escribió esta belleza que para mí es una obra maestra y que estoy sumamente agradecida, porque me preguntás cómo estoy, cómo me siento y me siento agradecida. Sí, yo creo que la vida le coloca a uno retos cuando los necesita y cuando de pronto, el otro día hablando con Luis, a veces uno siente que no puede hacer algo y la vida es como ¡Tome! Y me dice Luis, pero estoy escribiendo este monólogo y no sé qué, me gustaría que vos no actuaras. Y yo le dije a Luis, pero el otro día le confesé que yo no soy la actriz para mí. Pero en este momento me siento... Sí, lo sos demasiado. Ay no, demasiado. Maestro, ¿cómo? Bueno, me dijiste, nació en pandemia la obra, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué nació? ¿Qué fue esa necesidad? Bueno, la obra de alguna manera es un manifiesto mío como hombre de lo que es la situación de la mujer y lo que yo conozco. Es decir, no hay nada en la obra que yo no haya vivenciado y racionalizado y sentido. Entonces, desde ese punto de vista a mí, temáticamente la obra no me costó nada. Lo que sí creo, donde hay más trabajo, es en el ordenamiento dramaturico, visto cómo se cuenta la historia, cómo se enlaza aquí en esas imágenes. Yo ya había trabajado con Sofía, la había tenido como actriz en otra obra mía, que era una comedia un poco más de salón, más ligera. Y quería profundizar el trabajo actoral con ella en algo más de mujer, más de momento actual. Y entonces concebí este monólogo, que requiere el trabajo de una gran actriz. Y creo que el esfuerzo que hizo Sofía, junto a su talento, va a ser muy apreciado por el público. Ni amigas, mucho menos amigos. Mi mamá se daba cuenta y ella trataba de alentarme. Fíjate que una vez que le dieron una platilla extra en el trabajo, me dice, mamita, vámonos todos este fin de semana a pasear a Punta Enas. Los monólogos tienen eso. Claro, claro. Revelan la matriz fundamental del teatro, que es la relación entre el actor y el público. Claro. Una persona sola en escena, una hora, que mantenga siempre la atención del público, tiene que tener una gran energía actoral. Claro, claro, claro. Eso es lo que se llama en teatro una primera actriz. Y yo estoy graduando esta chiquita de primera actriz. Claro, claro, claro. Ese guión que comentabas ahora, de esa línea, de esa secuencia, ¿verdad? Porque uno va armando el muñequito conforme va uno viendo la obra. Esos picos que tienes, ¿verdad? Porque tienes momentos súper divertidos, momentos donde cada personaje vuelve a subir. O sea, ¿qué es esas emociones que querés transmitir, ¿verdad? A través de Sofía y que nosotros como espectadores estamos aquí, ¿verdad? Este, el teatro moderno no separa los géneros. El real teatro moderno combina o trata de combinar de manera eficiente lo que tradicionalmente se ha llamado comedia y drama. Y eso es lo que yo trato de hacer en esta obra. Aún más, esta obra va dirigida a cualquier persona de la calle. Claro. No está dirigida a intelectuales. Creo que un intelectual puede venir a verla y disfrutarla. Pero creo que cualquier persona de la calle puede entrar al teatro y disfrutarlo. Claro. Es una obra absolutamente costarricense, de personajes costarricenses. La realidad es nuestra realidad. Completamente. Nuestra situación. Y en ese sentido, no pretende formalmente nada novedoso. Pero sí me preocupé mucho en el desarrollo de la fábula, de cómo se iban ilvanando los hechos. Y esto que me estás diciendo, me agrada mucho porque era una de mis intenciones. Que conforme la historia fuera pasando, el público la fuera construyendo. Claro, claro. Construyendo. Y uno empieza como a responderse a las preguntas que van pasando, ¿verdad? Porque Sofía va contando una historia, van pasando situaciones que uno dice, ¿por qué le pasó eso? Y uno, ah, ok, ya le pasó. Ah, ya entendí por qué hizo esto con esto, ¿verdad? Sofía, hay muchas mujeres reflejadas en este personaje. ¿Tienen cara para vos, amigas tuyas, en realidad, para poder construir ese personaje? Sí, sí. Muchas tienen cara de mujeres que uno ha visto en las noticias. Muchas tienen cara de mujeres que conozco en la vida real. Amigas, mujeres cercanas a mi corazón. En algunas es mi cara. Entonces, creo que a mí me gusta mucho un término que usa Luis Ferri, es que esta obra es muy terrenal, ¿verdad? Y que además te puedes identificar con los personajes. Y como actriz he conocido a un Pancho, he conocido, porque no solo a las mujeres, he conocido a un Don Elías, he conocido a una Carmela, también hay maricuchas en mi vida, así que sí, créeme que cada personaje que van a ver en esta obra, y por supuesto a Carmela y todas las mujeres que representa a Carmela, tienen un rostro. Hay una imagen ahí de personas con las que me he cruzado en el camino y cosas que también que lees, ¿verdad? Las noticias todos los días, pero por supuesto que sí, tienen cara, tienen voz. De verdad es que es muy fuerte verte, escucha, verte ahí y uno forma parte. Ese romper esa cuarta pared, ¿verdad?, que ahora estábamos comentando, te acerca más, ¿verdad? Eso también era parte de la idea, maestro, o sea, el que yo como espectador, no ser pasivo, ¿verdad? Porque a veces pasa que en el teatro uno llega, se sienta, disfruta y se va, pero cuando el personaje te ve y te habla, esa era parte de la intención también. Sí, ahí hay una característica propia del monólogo. Cuando nosotros escribimos un monólogo, concretamente solo hay una persona sobre escena, pero el teatro es interacción. Entonces, el que monologa necesita un interlocutor. Generalmente, el recurso que se utiliza cuando se escribe un monólogo es construir un interlocutor imaginario. En este caso se llama maricucha. Y yo la coloco escénicamente dentro del público. Y le pido a la actriz que convierta en maricuchas a todos los que están presentes. Entonces, recurriendo a esa construcción imaginaria, a ese interlocutor imaginario, yo convierto a todo el público en interlocutor del personaje de la obra y se produce este defecto que es de su voz. Para estar en forma saludable, despierta. Ahora sí es cierto que voy a quemar estas llantas, endurecer las nalgas y hasta reafirmar las tetas, maricucha. Es que ahora es distinto. Entiendo, entiendo que no me creas. No, y intercambia también, porque de verdad más de una vez yo era ahí, yo estaba ahí. O sea, más de una vez me sentí ahí. Barrilete, maestro. ¿Qué pasó con esa palabra? El barrilete es un término muy costarricense, centroamericano más bien. Que se refiere a los cometas, a los papalotes. Que en otras latitudes se llaman así, pero en Costa Rica siempre se llamaron barriletes. Y no solo en Costa Rica, ya te dije yo que por ejemplo hay una famosísima canción de Carlos Mejía de Godoy que se llama Quincho Barrilete, que fue ganadora de un concurso internacional OTI y que habla de un niño que le va un barrilete al cielo. El barrilete es el cometa, pues, ¿verdad? Digamos, en términos más generales. Y yo quise rescatar esta palabra costarricense que se ha perdido y la utilicé como metáfora de lo que es este personaje y de cómo enfrenta la situación que le toca vivir. Y ahora que decís enfrenta, me encanta porque igual estamos año nuevo, ¿verdad? Prácticamente y después la pandemia y demás que hemos pasado, que seguimos pasando, pero creo que se vuelve también una inspiración, ¿verdad? Sí. De tomar esa acción cuando dices que quiero hacer esto. Y yo tan estalló, sí, 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 se puede, ¿verdad? O sea, de verdad porque a veces uno cae en la zona de confort que estamos hablando ahora y creo que también es como ese pensar de, viene este año y vamos con todo, y bueno, para vos entonces empezar este año con esto es como ¡pum! Sí, creo que, bueno, todas las piezas del rompecabezas se arman, ¿verdad? Y creo que este era justo el momento en el que tenemos que hacerlo, no había pensado en eso, que estamos arrancando año, ¿verdad? Y que traemos una cola de una pandemia de casi dos años, entonces creo que es refrescante, en medio de toda esta historia fuerte de Carmela, hay esperanza, y creo que es un mensaje muy lindo que también queda al final, de que sí, bueno, digamos, para compararlo con la pandemia, hemos atravesado muchas cosas, cada quien dependiendo de su realidad, pero siempre hay una esperanza, ¿verdad? Siempre puedo volver a empezar, y lo que vos decías ahora de la zona de confort, nadie crece en la comodidad, hay que incomodarse, y en el buen sentido de la palabra, este monólogo me incomodó, me incomodó como actriz, y enhorabuena, enhorabuena porque definitivamente, no solo para el público, para mí actualmente es muy rico vivir la historia de Carmela, y además sentir esta reacción, por ejemplo, tuya, para mí es súper enriquecedor, entonces estoy súper contenta, de aquí para arriba, como el barrilete, estoy muy contenta, y deseosa de que más personas puedan venir a ver este monólogo. Perfecto, perfecto. Funciones, edades, ¿cómo funciona esto? ¿Qué edad es la...? Estamos los jueves, a partir del 3 de febrero, 8 de la noche, aquí en Teatro El Triciclo de San José, es apta para mayores de 12 años, hombres y mujeres por igual, les prometo que a todos les va a hablar, y les va a llegar esta maravillosa historia, y cordialmente invitados, dura una hora, el dramaturgo y director es Luis Fernando Gómez, y la actuación a cargo de esta servidora, pero los esperamos aquí, de verdad, que con los brazos abiertos y con un trabajo hecho con mucho amor, con mucho respeto, con gran calidad, y con un equipo de personas que conforman el espectáculo desde atrás, que también se han puesto la camiseta y están enamorados de esta historia. Sí, no, claro, hay un gran apoyo técnico, ¿verdad?, que te hace todavía sumergirte más en la historia, donde te va amarrando a nivel visual y sonoro, ¿verdad?, que eso potencia las emociones, o sea, de verdad, yo tuve que esperar como 10 minutos, y ya, sinceramente, me afectó mucho, o sea, la verdad, de buen sentido, y lo que estábamos hablando es como una retrospección, y no, probablemente tenga demasiado que pensar, pero, pero si no, de verdad, que rico volver a las tablas, por supuesto, y que rico lo que comentaba maestro, de hacer sentir, que el maestro decía que si uno sale del teatro, de nada vino, ¿verdad? Sí, el teatro conmueve, el teatro conmueve, y puede ser a través del riso, puede ser a través del llanto, pero conmover es precisamente eso, sacarte la comodidad a la gente y enfrentarla con cosas que le han tocado vivir o que potencialmente puede vivir. Claro. Conmover es estar vivo, en el fondo. Estar vivo. Conmoverse es estar vivo. Y el teatro que está vivo conmueve. Uf. Bueno, no, como ese siempre, el teatro que está vivo conmueve, entonces, no, de verdad, muchísimas gracias, maestro, Sofi. Gracias. Guau, de verdad, no, más que invitados, entonces, los jueves, el Teatro Triciclo. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Las entradas están a la venta en www.teatroeltriciclo.com. Ahí ustedes pueden escoger el espacio que más les guste. Se está cumpliendo con todos los protocolos, lavado de manos, todo, de verdad, que aquí los protegemos. Y les prometo que vamos a pasarla bien, a reflexionar, y sobre todo, que estoy muy feliz de que volvamos a las tablas, muy feliz de volver a las tablas y con este gran monólogo de Luis Fernando Gómez, el pueblo del barrio. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao.